Padre Peláez, voy a serle claro, deje en paz a mi mujer, ¿lo entiende? Fulgencio, sé reconocer ciertos hechos sobrenaturales. Por favor, somos adultos. El lugar donde vivís no es apto para los vivos. Va a estallar de espiritismo. Mire, le advierto que como... Fulgencio. Quiero que escuche una grabación que hice anoche en su casa. Tetris, Super Mario. Estos son videojuegos del Spectrum. Cinta piratilla, ¿eh? Metallica, Alan Parsons. Aquí está. La psicofonía que registré en vuestra casa. Me echaron droga en el Colacao. Si yo no sé que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Perdón. Esto lo grabé en el programa de anoche de la nave del misterio. Lo que oirá ahora es una muestra de ultratumba. Un sonido terrorífico. Parte de un ser que no es de este mundo. Qué miel. Pues espera a ver el vídeo